¿Cuál es la sensación de la vida? Un monstruo aparece al final. Ayer, aproximadamente a las seis de la mañana, unos civiles hallaron el cadáver de una mujer. Esta es su misión. Esto va a volver a pasar. Aún anda por ahí. Patando. Un hombre sin familia puede ser algo malo. Soy lo que se llama un pesimista. Soy malo en las fiestas. No eres un primor fuera de ella. La familia te da reglas. Pone límites. Debes salir de nuestra vida, Marty. Puedo ver tu alma en los bordes de tus ojos. Tienes un demonio, brecillo. Suponía que usted tendría la respuesta. En efecto, detectives. Pues háganme las preguntas adecuadas.